Saludos, mi nombre es Eduardo Rodríguez Aponte y soy maestro de Historia a nivel secundario. Y además de ejercer mi profesión en el magistrado, me dedico a escribir y presentar música original bajo el nombre artístico Pepo Saltamonte. Mi interés en la música surge desde muy temprana edad, a los cuatro años, desde el momento en que mis padres deciden matricularme en una escuela de música para aprender a tocar el instrumento de cuatro puertorriqueños. Y a medida que fui creciendo, fue creciendo también mi interés en la música y por querer aprender a tocar otros instrumentos como la batería y la guitarra. Y así también fueron surgiendo mis primeras composiciones musicales, las que fueron desarrollando mi oficio como compositor. El propósito de este tour Saltamonte es presentar la música y la persona de Pepo Saltamonte en cada municipio de Puerto Rico. De igual manera, tiene como meta presentar la historia y la cultura de cada pueblo de la isla. Por tal razón, iniciamos este viaje lleno de emoción y esperanza para crear luz en cada comunidad de Puerto Rico en tiempos difíciles. Esa es la verdadera misión de este tour. Usar la música como herramienta para construir un mejor Puerto Rico y llevar la luz al resto del mundo. Espero que nos acompañen en este viaje con nosotros y contamos con su apoyo. Muchas gracias.